lo primero que tenemos que avanzar aquí es votar por internet totalmente la digitalización a la hora de los votos tiene que llegar no han hecho un montón de países más funciona porque aquí no es fácil hackearlo no yo sólo te digo que el hacker más famoso bueno no sé cómo se llama pero tiene aquí tatuado en el cuello y cosas de programación simplemente lo que hizo fue una llamada oye a un despacho oye me puedes decir que ha inventado en el post y de este y se lo dijeron y ya está tú hoy en día hackear como tal es muy difícil